Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada quería saludar la presencia de algunos funcionarios y algunos también representantes, ya sea de municipios o de la ciudad de Buenos Aires, en principio primero a Eduardo de Pedro que me está acompañando, él tenía otras actividades, pero se empeñó hoy en venir por lo menos hasta donde le permita su agenda, estar con nosotros hoy acá. Después lo veo ahí a Juan Cabandié, que me parece que... Junto con Lucas Gui, de acá de Morón, que también nos acompaña. Carlos Martínez, del Mercado Central, después tenemos aquí a Gerardo y a Juan Carlos, las Curaini y Benútono, que no son exactamente de nuestra generación, en edad del documento, pero sí lo son, por lo menos hasta donde yo los conozco y comparto una amistad en el espíritu que le han puesto todo este tiempo a las discusiones en los senos empresarios con respecto a diferentes perspectivas que existen y que quedan reflejadas en principio en este documento. Antes que nada, también después de agradecer, quería felicitarlos a quienes redactaron este documento. Supongo que este documento ha resultado de un trabajo arduo, Augusto me estuvo comentando, esto surge de una iniciativa de jóvenes empresarios, jóvenes empresarios que realmente entre los tantos actores sociales y políticos que muchas veces quedan tapados o ensombrecidos por una discusión mediática que refleja siempre a los mismos y a los mismos actores. Yo me extrañé desde el principio en que empecé a ocupar mi cargo acerca de por qué no había una presencia más determinante de las jóvenes empresas, antes de que los jóvenes empresarios. Las jóvenes empresas, porque todos los que estamos acá sabemos muy bien, perfectamente que estos últimos 11 años han dado el renacimiento, yo ahora voy a mostrar algunos números, pero han dado el renacimiento de algunas actividades económicas vinculadas a la industria, industriales que habían sido extinguidas en el país prácticamente. Es decir que los sucesivos gobiernos neoliberales, las políticas aplicadas durante más de 25 años en la Argentina, habían tenido muchas víctimas, en principio en su inicio a las organizaciones populares, a los militantes populares que fueron reprimidos por la dictadura militar, pero tuvo un actor silencioso, pero no por eso menos grave en cuanto a su extinción, que fueron las empresas, las pequeñas empresas, las jóvenes empresas que habían nacido al calor de la industrialización que se inicia en los años 40 con el gobierno del general Perón, y que habían nacido, habían crecido, habían prosperado y habían sabido convertir a la Argentina, después de la etapa previa a eso, que era la etapa agroexportadora, realmente en una potencia industrial. Esto también se ha sepultado un poco dentro de nuestra historia. Argentina fue una potencia industrial, fue la economía industrial más importante de la región, de Sudamérica, de Latinoamérica. Y eso lo hizo gracias al esfuerzo no solo de una política de Estado, sino también de miles y miles de empresas, y por supuesto miles y miles de empresarios que actuaron de acuerdo a determinado entorno, pero a ese entorno le pusieron su esfuerzo, le pusieron su capacidad, le pusieron su visión, le pusieron su plata, y convirtieron a la Argentina efectivamente en un país que de ser el granero del mundo, se convirtió en la principal potencia industrial de toda la región. Y me parece que el proyecto de la dictadura militar, y que después fue seguido con políticas siempre más o menos de la misma orientación, con altas y bajas, pero una política bastante consistente, fue una política realmente de desindustrialización del país. O sea, nosotros vivimos un país que fue devastado en su tejido industrial por 25 años de desindustrialización. Y hoy tenemos por delante, en realidad tenemos por delante porque se ha hecho mucho desde 2003 a esta parte, un proceso de reindustrialización del país. Que yo, antes de ponerme a discutir algunas cuestiones precisamente que quería traer acá, quiero referirme a esta cuestión, la reindustrialización del país. Yo lo he dicho hablando con muchísimos empresarios, pero entiendo, no por no valorar lo que hemos hecho hasta ahora, pero faltaba un actor, faltaba un actor en esta discusión, que eran las jóvenes empresas, y no me imaginaba yo hasta qué punto esas jóvenes empresas también tenían atrás de ellas, muchas veces, a jóvenes empresarios. Porque puede haber una joven empresa dirigida por un empresario que no esté en esa franja etaria hasta los 45, 50 años. O puede haber una empresa muy consolidada y con 100 años de antigüedad que sea dirigida por su management, o incluso por sus dueños, por las generaciones que se van sucediendo, por gente joven. No necesariamente las jóvenes empresas tienen atrás jóvenes empresarios, pero lo vi por primera vez allí en Tecnópolis, cuando hicimos algún encuentro el Día de la Industria, que estaba colmado de empresarios que están invisibilizados. Porque cuando uno piensa en los empresarios de Argentina, la verdad es que le vienen nombres que se conocen en el país hace 30 años, o de familias que se conocen hace más de 30 años. Es decir, que faltaba un actor social. Un actor social que yo creo, y permítanme hacer este paralelismo, yo creo que es muy importante porque entre las tantas cosas que se están discutiendo en la Argentina, se está discutiendo también una renovación de cuadros, una renovación generacional. Se está haciendo en la política, se está haciendo en el sindicalismo, se está haciendo a donde uno mire. Pero faltaba para mí una gran discusión. ¿Cuándo viene esa renovación de cuadros en el mundo empresarial? ¿Dónde están los jóvenes empresarios? Por eso, lo primero que quería pedir es un fuerte aplauso para todos los que se han reunido acá, porque son los empresarios que vienen a discutir sobre sus empresas, vienen a discutir sobre el país, pero ponen más que eso, porque ponen su proyecto de vida. Un proyecto de vida que si, como tantas veces pasó en la Argentina, la evolución económica, la situación del país, da un vuelco, queda trunco, este proyecto que venimos realizando, que para nosotros encarnamos muy bien, pero es lo que venimos a discutir. Pero si eso se interrumpe, también se les interrumpe un proyecto de vida. Y como tantos trabajadores jóvenes que van a tener que rever su situación, si esta fase de crecimiento del empleo termina, como tantos políticos jóvenes que van a tener que ver cómo se ubican, también están los empresarios jóvenes que dan una lucha por sus empresas, por su situación económica, por la economía del país, pero también, y es importante verlo, por su trayectoria y su proyecto de vida, por todo lo que han puesto. Y me encontré con algunos de ustedes en diferentes situaciones. Y yo veía que había una ausencia, que había una ausencia, una ausencia que había que suplir, que en parte aquel congreso que organizó en Parque Norte, Adimra con Adimra Joven, vino también a plantar adentro de la Argentina este nuevo estrato social, este actor social, que son los jóvenes empresarios del país. Que son jóvenes empresarios que tal vez, si todo va bien, como esperamos hacer los jóvenes que estamos en la gestión y en la política, tal vez vengamos por nuestra irrupción más reciente en la política, también vengamos a terminar con viejos vicios que existen en la política, como existen en todos lados. Vengamos a terminar viejos vicios y vengamos a plantar en la Argentina también esa idea de que tanto se ha discutido a nivel teórico, que yo en la facultad oí esas discusiones, participé de esas discusiones, que son discusiones de otra época, porque el neoliberalismo también terminó con la discusión y terminó con esas ideas. Esa idea que figura en el documento, por eso empiezo por acá, de una burguesía nacional. De una burguesía nacional. Yo sé que hay palabras que tienen diferentes connotaciones, tanto burguesía como nacional tienen diferentes connotaciones. Y lo digo porque nosotros, los jóvenes que entramos a la política de lleno, veníamos en diferentes experiencias, pero entramos de lleno con esta etapa de Néstor, de Cristina, y entramos porque nos abrieron una puerta, porque fuimos invitados, tampoco es que entramos a las trompadas, afortunadamente fuimos invitados a militar, fuimos invitados a participar y después a tomar cada vez más responsabilidades. Entonces lo que quería decir es que primero ese aplauso a ustedes y en segundo lugar que esta gestión, que este Ministerio de Economía lo que quiere hacer con ustedes es abrirles esa puerta, es darles ese lugar para que ustedes puedan participar, puedan traer sus propuestas. Por eso yo festejo muchísimo que surja de ustedes espontáneamente, que tengan la habilidad, la capacidad, la sabiduría de expresarlo en un documento, que sigan participando porque sé que muchos de ustedes los que están en esta mesa están en diversas instituciones, que son realmente instituciones en la Argentina, que no hace falta ni modificarla de cuajo, ni apuntar a cambiarla de cuajo, ni fundar algo nuevo. Hacía falta, me parece, y por eso bienvenido a este encuentro, que aparezca el actor social, que sea transversal a todas estas instituciones, pero que se reconozcan como tales. Jóvenes empresarios que vienen a pedir tal vez otras cosas, que miran la cosa de manera distinta, como nos pasa a nosotros, los que fueron entrando a la actividad empresaria en estos últimos años. Seguramente la ven distinta que los que vivieron la hiperinflación, los que vivieron el plan Primavera, el Corralito, el Corralón, el plan Austral, los que vivieron en aquel momento el plan Bónex. Es decir, el empresario argentino pobre ha sufrido, el empresario histórico argentino, ha sufrido mucho, porque ha sufrido la enorme dinámica y las enormes fluctuaciones y volantazos que tuvo la historia económica argentina. Pero yo creo que uno de los valores centrales que hemos podido arraigar ahora con estos dos gobiernos, el de Néstor y después tres gobiernos, el de Cristina, es mostrar que durante, van a ser 12 años, durante 12 años puede haber una política consistente, una política con determinados objetivos, esto también lo saco del documento, una política económica que es consistente, que da previsibilidad, que genera determinadas condiciones, que pone al Estado a trabajar por sus empresarios, porque no es la política económica la que se ha puesto por delante, sino como dice el propio documento, es un proyecto político, porque reindustrializar la Argentina no es una cuestión de teoría económica, reindustrializar la Argentina es realmente un proyecto político. Y a mí me parece, y celebro también, que ese sea el proyecto político que enarbolan los jóvenes empresarios, que acompañamos desde el gobierno, que ponemos a disposición con distintos instrumentos, pero que sea el proyecto de un actor social que son los propios empresarios, porque eso también faltaba, los que desfilan por los programas de televisión, que son siempre y siempre las mismas caras, no pedimos que aplaudan al gobierno, no pedimos que nos tiren flores, no pedimos que nos chupen las medias en los programas de televisión, pedimos que valoren lo que hicimos bien, pedimos que critiquen lo que hicimos mal o lo que faltó hacer, pero pedimos sobre todo que establezcan determinados andaribales por los cuales quieren, desean y exigen que continúen las políticas económicas. Este programa de reindustrialización, yo digo y vengo a defender acá porque vengo a defender una acción de gobierno, es el programa que llevó adelante este gobierno, bien o mal, con defectos, con luces, con sombras, pero es el programa que llevó adelante el gobierno. Quiero decir que obviamente cada uno es de su lugar, pero nosotros compartimos este objetivo y es un objetivo político, la economía le da instrumentos a ese objetivo político. Por eso yo también hoy quería, y algunos seguramente me han escuchado, esta es una disertación ante un público que está en la empresa, entonces yo le voy a hablar a ese público que está en la empresa, no voy a hacer un discurso político, tampoco voy a hacer un discurso teórico, pero quería plantear algunas cuestiones que me parece que son eminentemente prácticas, eminentemente decisiones prácticas, pero que han teñido mucho del debate que existió en la Argentina históricamente y que creo que lo hemos superado y que no debemos dejar que nos lleven para atrás y que nos vuelvan esas, yo las llamo en general, viejos dilemas, viejas antinomias, discusiones que desde los claustros, pero también desde la política, han sabido imponer y yo creo que son sumamente estériles, sumamente estériles, que nos hacen creer que esas son las decisiones que tenemos que tomar y que aparecen como contrastes muy fuertes, como decisiones polares, o hago esto o hago otro, con respecto al país. El primero que quiero plantear y es un público empresario, por eso empiezo por ahí, es la cuestión de la distribución de la riqueza. Planteo esta cuestión no porque nosotros pensemos, que además lo pensamos, que para nosotros es una cuestión política central, la cuestión de la distribución, la cuestión de la inclusión social, la cuestión de sacar a los argentinos que han quedado sumidos en el desempleo, en la desesperación, en la pobreza, en la indigencia, sacarlo de esa situación. Eso es un programa político nuestro. Pero quiero destacar también, y esto me parece que está planteado, por eso no es una idea mía, no es una idea mía ni es algo que se me acaba de ocurrir. Si uno lee con atención el discurso que da Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, cuando asume la presidencia, está ahí, está en ese discurso. Y no es sólo una posición política o social, no es una cuestión de beneficencia o de clientelismo, es un programa económico y yo creo que hemos demostrado que es parte de nuestro programa económico, la distribución de la riqueza, y que todo lo que nos habían dicho con respecto a la distribución y a las políticas sociales era mentira y quedó demostrado en la práctica. Y esto quiero resaltarlo porque me parece que ustedes han sido, aunque no beneficiarios directos, los empresarios, ¿no? Sobre todo los empresarios de aquellas empresas que resurgieron al calor de la política económica de estos últimos 10 años, han sido beneficiarios también de nuestras políticas sociales, que parecen destinadas a aquellos únicamente, a aquellos que menos tienen, a aquellos que han sido excluidos, apartados, vulnerables, pero yo creo que es un principio de política económica que en la Argentina debemos dejarlo plantado y debe quedar, debe perpetuarse. ¿Por qué? Porque durante años y años y años, y yo no sé si fue lo primero, pero si no fue lo primero, fue lo segundo que a mí me enseñaron en la Facultad de Ciencias Económicas cuando me gradué de licenciado. ¿Por qué? Porque en la economía, en la economía que se enseña en las universidades, que es la economía estándar, déjenme llamarla economía liberal, que es la economía liberal, se dice todo el tiempo que la política económica tiene que estar encaminada, particularmente la macroeconomía, lo que hace el Ministerio de Economía, tiene que estar encaminado al crecimiento. Y eventualmente eso que llaman desarrollo, de lo que después vamos a hablar, al crecimiento. O sea, yo tendría que desde el Ministerio de Economía ocuparme solo del crecimiento. ¿Por qué? Porque de algo que no debería ocuparme, seguro, desde el Ministerio de Economía, no es parte del programa económico, es la distribución. La distribución es un problema aparte. Es un problema del Ministerio de Desarrollo Social, es un problema eventualmente del Ministerio de Trabajo, no es un problema del Ministerio de Economía. Y yo creo que eso es profundamente equivocado, es ideológico y además ha resultado inconducente durante décadas y décadas en el país. Pero nos han grabado a fuego que esa definición es de esta manera. Que primero hay que crecer y una vez que el país sea próspero y rico, podemos darnos el lujo de distribuir la riqueza. O sea que la distribución de la riqueza es una segunda etapa en los procesos de crecimiento, una segunda etapa. Y que viene cuando el país es suficientemente rico para que le sobre y se dé el lujo de dárselo a los más pobres o a los que menos tienen. Todavía más, la teoría económica va más lejos, dice que ni siquiera esa es una acción de gobierno, sino que ese es un proceso económico automático. Que cuando la economía crece lo suficiente, y por eso digo que es de los primeros que me enseñaron porque está en Adam Smith y es uno de los pilares centrales del liberalismo, que el gobierno no se tiene que ocupar de la distribución, en todo caso de la beneficencia, pero no de la distribución en serio como política económica. Porque es el propio mercado el que una vez que llega la riqueza a acumularse mucho arriba, Smith lo pone con estas palabras, derrama hasta las clases inferiores del pueblo, naturalmente, dice Smith, naturalmente. Entonces nos han enseñado que nosotros y el Ministro de Economía, la distribución, por eso hemos tenido muchos Ministros que lo ejercieron muy bien a esto, que la distribución de la riqueza le tiene que parecer algo supletorio, secundario, posterior, o que hace otro Ministerio. Yo creo que lo que nosotros demostramos, y créanme que es así porque ustedes ahora lo van a entender como pasó en la práctica, lo que hemos demostrado es que uno de los instrumentos más fuertes que tenemos para el crecimiento económico, es la distribución de la riqueza. La distribución, la inclusión social, es un instrumento de crecimiento. Ahí estaba la mentira, no teníamos que esperar crecer para después distribuir, sino que teníamos que distribuir para crecer. Y ahora voy a precisarlo un poco más. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones centrales que hizo el liberalismo en la Argentina es detonarnos el mercado interno. Esas políticas de exclusión social no fueron nada más que terminó 2001 con 50% de pobreza, un 25% de indigencia y desempleo, sino que todos esos excluidos dejaron de ser sujetos económicos, salieron del mercado, por eso están excluidos. Al incluirlos, no solo le devolvemos la dignidad, le devolvemos un futuro, le devolvemos el pan que deja de tener, le devolvemos el trabajo, en blanco, primero no regularizado, después en blanco, sino que además lo convertimos en un agente económico, en un consumidor. Nosotros incluimos gente que estaba excluida, pero creamos consumidores. Y esa creación de consumidores empieza a jugar dentro del proceso económico generando demanda agregada. Y esa demanda agregada es donde primero, indefectiblemente, porque ninguno de los que ha tenido una empresa que nació en los últimos años, podría pensar que iba a empezar su vida empresaria, su evolución empresaria, produciendo para el mercado externo. Es imposible, ninguna empresa nace y ninguna empresa, y esto nos lo dice como enseñanza, todos los procesos de desarrollo económico desde el principio de los tiempos. Siempre la economía nacional nace reposando, recostándose sobre su mercado interno. Entonces, si no nos dejaban incluir, no podíamos generar demanda. Y si no podíamos generar demanda, las empresas de ustedes no iban a tener a quien colocar el producto, porque exceptuando algunos nichos de exportación de la Argentina no había forma. Y todos saben que aunque es nuestro objetivo, porque es nuestro objetivo, y también voy a hablar de eso, que la calidad y el precio de los productos argentinos sea tal que sea competitivo para exportar, ese camino se recorre iniciándose en el mercado interno, abasteciendo al mercado interno. Quiero decir que esa teoría económica que parecía la teoría económica seria, la teoría económica comprobada, la teoría económica que había que aplicar, bueno, era básicamente el suicidio de la empresa nacional, no había forma. Entonces, lo que nosotros me parece que mostramos en estos años, contra todos esos manuales, contra todas esas prédicas, es que había que distribuir primero, que el primer paso era la distribución, que al generar distribución se genera demanda, si se genera demanda aparece el mercado, si aparece el mercado entonces se puede producir, y cuando se pone a producir la industria nacional, genera nuevos ingresos que a su vez generan nueva demanda y más mercado interno. Es decir que el robustecer del mercado interno tuvo como los ejes centrales la distribución de la riqueza, la inclusión social. Entonces, era mentira, era un verso. Es más, es la clave de la destrucción de todo lo que se ha hecho, y digo esto porque ya lo empecé a escuchar de parte de algunos economistas que acompañan a algunos candidatos, que hay que aflojar un poco con el tema de la inclusión, la distribución, las jubilaciones, porque ellos lo ven desde el punto de vista del gasto. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la inclusión, lo vemos desde el punto de vista de un derecho, y lo vemos desde el punto de vista de la teoría económica. Lo que pasa es que esa es teoría económica repudiada por el liberalismo. Nosotros, todos los que fuera del programa de la facultad han estudiado a otros autores, ven que esto, y menciono porque algunos de ustedes deben ser administradores, contadores, economistas. Bueno, la teoría de Keynes, la teoría de Kalecki, la teoría de la demanda agregada dice lo contrario al ofertismo. Y el ofertismo, esa teoría neoliberal, es lo que hoy se enseña en todas las universidades del mundo. ¿Y por qué? Porque dice efectivamente que de lo que hay que ocuparse es únicamente las políticas de oferta, que son, obviamente, no las de precio, también hay que hacer eso. Políticas de productividad, de competitividad, políticas que afecten el estado de la oferta y no ocuparse de la demanda. Y esa cuestión ha sido refutada en la práctica, porque si hoy tenemos esta tasa de crecimiento sumada a una cuestión más, a la que también me voy a referir, estabilidad en ese proceso económico, porque con un mundo como el que todos vemos que está a nuestro alrededor, la verdad es que uno observa que el precio del petróleo cuando se inicia el año cae a la mitad, los mercados de nuestras exportaciones regionales como a Rusia, la Unión Europea, algunos ya venían muy mal, como es el caso de la Unión Europea, otros súbitamente empeoran, como es el caso de Rusia, y otros tienden a deteriorarse, como es el caso de Brasil. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con sus empresas? ¿Qué vamos a hacer con sus productos si no tenemos un mercado interno robusto que le dé sustentabilidad, estabilidad a la política económica y a la política de crecimiento? Por supuesto que no alcanza para generar tanta prosperidad y tanta demanda como cuando al mundo le va bien, pero es una base, es un plafón que sabemos que está y sobre el que las políticas económicas del país pueden operar, quiere decir que estamos con instrumentos, y esto es una enorme novedad que se ha generado con respecto a la política económica y cuáles son los objetivos de la política económica, y quiero hacer un parrafito cortito sobre esto, porque a mí me enseñaron en la facultad que la macroeconomía lo que tiene que hacer es generar estas cuestiones que tienen que ver con la estabilidad, con la previsibilidad, con la sustentabilidad, y aquí llaman todo eso. Bueno, eso hay que darlo sobre las variables macroeconómicas centrales, el macroeconomista tiene que estar mirando eso, pero permítanme decir algo que me parece central, que ha sido una de las bases de este crecimiento sostenido, que es que la sustentabilidad y la previsibilidad tienen que ver en la Argentina con el mercado interno, pero agrego otra cuestión más, ¿cómo vamos a dar sustentabilidad y estabilidad a nuestra economía y a nuestras políticas económicas si tenemos a medio país excluido con dificultades para acceder a la comida, los bienes básicos que le tiene que dar el Estado, la salud, la educación, la infraestructura, las cloacas, eso no es estabilidad, eso es explosivo. Me parece que la inclusión social, y lo vivimos muy bien a finales de la década del 90, es también una política de estabilidad macroeconómica. Yo sé que esto no es muy ortodoxo, no está en los manuales, pero es central y todos nosotros lo sabemos, no podemos pensar en cómo va a evolucionar nuestra empresa, nuestras industrias, si no podemos asegurar que socialmente el país está contenido y esa contención social tiene que ver con el desarrollo de todos los argentinos, porque si no, no hay forma de garantizar esa estabilidad. Entonces un mercado interno y además población que ha sido incluida, que se siente incluida, que democráticamente elige sus gobernantes y que esos gobernantes le dan respuesta, son claves centrales para una política de crecimiento. Entonces yo tenía, tengo acá, me proporcionaron como 100 filminas, voy a tratar de ser breve, pero acá tengo simplemente un listado de algunas de las políticas de protección social, de inversión social, que ha llevado adelante el gobierno. Lo pongo porque todos lo conocen y no es que son políticas menores, puntuales, son casi todas políticas universales, también eso en los 90, que la política social tenía que ser estrictamente focalizada a un problema concreto y así nos tenían con los créditos condicionados. Pero me parece que esta cuestión, por eso, plan de inclusión previsional, creación del FGS, movilidad jubilatoria, estatización de las FKP, asignación universal por hijo, conectar igualdad, asignación por embarazo, tarjeta de la agenda, procrear, mejora del régimen de asignaciones familiares, progresar últimamente, proyecto de ley para nuevo PIB, ayuda escolar a la UAH, todos planes que son planes de protección social, que levantan el piso, que le dan una seguridad a todos los argentinos y que crean mercado. Por eso yo acá habíamos hecho esto de mayor ingreso disponible, mayor consumo, demanda doméstica, mayor industria, más empleo y un círculo virtuoso que se retroalimenta. Pero muchos años nos vendieron el verso de que para que la Argentina anduviera bien teníamos que enfocarnos simplemente en las políticas de oferta y eso era trabajar primero con las empresas que ya había, no pensar en la creación de nuevas empresas. Y en segundo lugar, eso era trabajar presuponiendo que la demanda iba a llegar y la demanda no llegaba, no había mercado para la colocación de productos. Así que me parece que esto ha sido una experiencia fundamental en estos 10 años y que cada uno de nuestros programas de inclusión social son programas también de creación de mercado, visto desde el lado de la empresa y visto desde el lado de la producción. Y que cada vez que hay un avance, y creo que los jóvenes empresarios tienen la mente más abierta para entender esto, cada vez que hay un avance y que se incluyen más argentinos, también aparece una oportunidad de colocación de productos. Es decir, que esto va y viene y que era, y este es el punto central, era un falso dilema, no había que elegir entre crecer o distribuir, donde la ortodoxia siempre nos decía, bueno, todos los cañones enfocados al crecimiento, la distribución después vemos, sino que no eran contradictorios. No es que primero había que incluir y vamos a incluir, incluir, y después vemos qué pasa con el crecimiento, sino que la inclusión era una política de crecimiento. Y me parece que esto tiene que afianzarse y no tenemos que dejar de nuevo, porque yo los conozco a muchos de los economistas que actúan con empresarios que se presentan como opción para gobernar, o a algunos políticos que los traen, a los viejos think tanks de la derecha y a los nuevos think tanks también de la ortodoxia, que tienen estas ideas, si uno lo mira a los ojos se da cuenta que lo que piensan es esto. Tal vez, y ha pasado en estos últimos días, que alguno de ellos empezó a decir lo que pensaba y los llamó al candidato atrás del cual están, que les habrá ofrecido un puesto en su gobierno, le dijo callate la boca. Y los amordazó, porque si dicen lo que realmente piensan, después voy a hablar de un poco de una pesca que hicimos, de cuáles son esos programas económicos, pero si dicen lo que realmente piensan, lo que dicen es piantabotos. Entonces estamos en un momento donde yo creo que nosotros podemos tener sinceridad, incluso sobre lo que nos falta hacer y sobre lo que nos hemos equivocado. Pero mucho del mercado electoral que ha surgido, lo que hace es guiarse por las encuestas y por eso dice que va a defender aquellas cosas que hizo este gobierno que no apoyaron cuando las presentamos, que le votaron en contra, que lo criticaron, que criticaron a este ministro cuando las presentaba y que ahora las apoyan porque cuando hacen las encuestas se dan cuenta que la gente, doy el caso de Precios Cuidados, porque el otro día veíamos que 70% de los argentinos están de acuerdo con Precios Cuidados. Entonces seguramente todos los que criticaron Precios Cuidados, todos los que dijeron que iba a fracasar, que se iba a pinchar, que se iba a caer, que los empresarios se iban a salir corriendo, todos ellos ahora cuando les pregunten van a decir voy a sostener Precios Cuidados como hicieron hace poquito con la Asignación Universal por Hijo, con las AFJP, algunos de ellos, con el Plan de Inclusión Jubilatoria, con YPF, ahora van a hacerlo con los ferrocarriles, claro, como están en tiempo electoral, capaz no le votan en contra, porque se van a dar cuenta que el que le vota en contra seguro después lo va a querer voltear, pero votaron en contra, ahora dicen que están a favor y permítanme inferir, de economista nomás, que cuando tengan el manejo lo van a voltear, así que están mintiendo. Y probablemente, por eso digo que nosotros tenemos mucha tela para discutir qué es lo que falta hacer, es más, muchos dicen no tienen autocrítica, al contrario, si no tuviéramos autocrítica, voy a decirme si no es así, no nos presentaríamos como opción para seguir gobernando, porque hay tanto para hacer, falta tanto en la Argentina, que evidentemente nosotros queremos presentar un proyecto para adelante, para seguir trabajando, si estuviera todo hecho y no hubiera forma de volver atrás, no haría falta que siguiera la misma fuerza política, pero no es así. Por eso cuando el otro día escuchaba, más allá de la insensibilidad, más allá de la falta, prácticamente el cinismo de esos que dicen que yo no incluiría tantos jubilados, porque los jubilados que no pagaron sus contribuciones, todos nosotros por la generación en que estamos, tenemos padres y abuelos que en los 90 tuvieron problemas laborales, que estaban en negro, que no les pagaban, entonces que no pueden estar jubilados porque no hicieron los aportes, o ellos o los empleadores de empresas que después desaparecieron, qué cinismo que hay que tener para decir que no hay que incluir a esa gente, o que es culpa de ellos, porque esto es también muy propio del liberalismo, echarnos la culpa a nosotros. Y quiero venir con esto porque me parece central, yo valoro muchísimo a todos los empresarios que son emprendedores, pequeños emprendedores, medianos emprendedores, incluso aquellos que toman la aposta de sus viejos y siguen con la empresa y le ponen y piensan distinto. Porque alguien en el exterior me dijo, bueno, con el empresario que hay en la Argentina es muy difícil, porque los empresarios lo que quieren hacer es juntar sus primeros 100.000 para fugarlos al exterior y asegurarse la vida. Los segundos 100.000 para comprarse una casa en Punta del Este o comprársela en Miami. Los terceros 100.000 para contratar al abogado por si lo pescan de la estropelía que hizo. Y nunca llega el momento de reinvertir. Que conocí el manejo bancario esto de la fuga de capitales, que ahora victimizan al pobre banco que ayudó a fugar capitales, no sea que lo estemos persiguiendo, cómo vamos a hacer esto. O a la lista, nos acusan a nosotros, cómo van a presentar esta lista. No a ellos, que se llevaron esos capitales al exterior, que no pagaron impuestos, como hacemos los demás argentinos. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay mucho cinismo en el que dice que no obtenemos que, porque fíjense, acá tengo el número de jubilados, que pasaron de 3.100.000 en 2002-2005 a 6.000.000 en la Argentina. Obviamente que eso, para el que lo ve desde la ciega economía de las finanzas públicas, es un gasto público enorme, improductivo, porque qué hace. Pero lo que lo ve desde la perspectiva de lo que hemos hecho estos años. Yo me pregunto si a esos 3 millones de jubilados los echamos de nuevo del cobro de la jubilación, ¿no los echamos también del mercado? ¿No los dejamos de tener como consumidores para que consumen bienes? Además, ellos no ahorran muchas veces porque no pueden, no fugan, porque no pueden, no se van al blue, porque no pueden ni se les ocurre. Van y consumen, si no miren la experiencia de la tarjeta argentina, miren el Ahora 12, ¿para qué se están usando? Para consumir los productos que hacen los empresarios argentinos. Entonces, ¿con qué cara? Y con qué cinismo nos pueden pedir que le saquemos la jubilación a un viejito que no se la demos, como si fuera culpa de él porque no hizo los aportes, porque... Entonces, yo creo que esto, esta cuestión de que la inclusión social es un instrumento fortísimo para generar crecimiento, es algo que lo podíamos pensar que cuando nosotros estábamos en la facultad podíamos quejarnos, diagramarlo y calcularlo. Ahora lo hemos demostrado en la práctica, porque ese crecimiento del mercado interno, ese crecimiento del consumo interno, ha sido resultado de estos programas. Y bueno, acá tengo mucho, pero vamos a avanzar a este punto porque me parece central. También otro, no lo voy a presentar como un dilema porque esto me parece que es otro punto importante que está en la teoría económica y que está discutido. Pero Argentina no creció solo gracias al consumo. Yo tenía un gráfico por acá. Consumo e inversión privada. Miren, esto es 2003, tenemos el consumo privado en oscuro y en celeste la inversión privada. Miren cómo evolucionó del 93 al 2002. Hubo una caída en términos reales del consumo, esto es la variación anual acumulativa, y tuvimos también una caída más fuerte todavía de la inversión. Y cuando uno estudia qué es lo que pasó con el consumo, lo que encuentra la Argentina es que el verdadero eje del crecimiento, aunque falte mucho, y ahora lo voy a mostrar también en experiencia internacional, ha sido que cuando se genera demanda, aparece la inversión. Y esto es central, es teoría keynesiana pura. Nadie va a invertir un mango si no sabe quién se lo va a comprar, si no está seguro de que va a aparecer alguien del otro lado del mostrador. Esto que parece sentido común, es exactamente al revés de lo que dice la teoría ortodoxa. Es exactamente al revés. Que dicen que la inversión está motivada por todos otros factores que no tienen que ver con la demanda. Y es la demanda lo que empuja a la inversión. Y efectivamente es lo que se vio en la Argentina. Yo creo que el punto central es que con toda esa política de creación de un mercado interno, conseguimos, y mírenlo porque esto es la inversión en relación al Producto Bruto Interno, conseguimos tener, y esto es 2014, que no fue el mejor año, porque en 2014 tuvimos un 21% inversión contra productos. O sea, el 21% de la demanda fue demanda de inversión en la Argentina. Eso fue en 2011. Pero en 2014 tuvimos 18% por arriba de Alemania, Italia, Brasil, del Reino Unido. Es decir, ha sido un modelo donde el consumo, como no podía ser de otra manera, generó el espacio de certidumbre y de absorción para que el fruto de la inversión tenga un destino. Entonces, también es mentira todo esto que nos decían que la inversión depende de todas las entelequias, de la corbata del ministro, depende de la inversión, de que le caiga bien a no sé qué actor internacional. Y no es así. Nosotros estamos seguros de que la inversión va a aparecer cuando hay negocio. Y hay negocio si hay mercado. Y entonces nosotros hemos generado el mercado y el mercado ha traído la inversión. No hizo falta inventar nada raro. Porque el empresario muchas veces es menos formado en economía, pero por ser práctico sabe más qué es lo que mueve su negocio. Que todos esos modelos econométricos y económicos... Y aquí lo hemos tenido porque ha habido una reacción potente, vigorosa de la inversión. Y eso ha sido el motor de la economía. Y eso es central para nuestro modelo. Pero déjenme hablar de otra cuestión también importantísima, de esas antinomias. Decía crecimiento y distribución. Un segundo punto que quiero marcar. Mercado interno versus mercado externo. Crecimiento hacia adentro o crecimiento hacia afuera. Esa también es una falacia extraordinaria. Siempre nos han dicho que hay dos modelos. Uno que es el modelo autárquico, es decir, la Argentina desligada del mundo, que produzca solo para los argentinos, de forma cara, ineficiente, de baja calidad. Y otra que una Argentina que se convierte en un nicho exportador. Por eso hablan tanto del caso chileno, por eso hablan de otros modelos que aparentemente son hacia afuera. Yo quiero decirles algo que es cierto, porque lo dicen todas las estadísticas, no solo las del INDEC, también la del Fondo Monetario Internacional, también la de la OCDE. Todas las estadísticas muestran que lo que más creció en la Argentina durante estos años son, crecieron las exportaciones, pero las que más crecieron son las de origen industrial. Es decir, nosotros logramos, y esto es muy importante, que al tiempo que crecía el PBI industrial per cápita, al 5,2%, mientras en los 90 donde aplicamos todas esas recetas liberales caía el PBI industrial, hemos demostrado también que crecía nuestras exportaciones industriales. No iba a ser de otra manera, era imposible que la industria argentina fuera exportadora si primero no caminaba y no transitaba el escalón del mercado interno. Y eso es obvio en todos los libros de cómo se tiene que industrializar un país, no desde el punto de vista de la macro y del liberalismo, sino desde el punto de vista de las escuelas de desarrollo, queda claro que hay que fortalecer un mercado interno para después poder exportar. Y eso apareció durante estos años, no solo, y acá tengo números de la industrialización, me detengo muy poco, sobre todo en la cuestión de creación de... Esto más o menos se conoce, pero más o menos, los números objetivos, reales y duros de cómo creció la industria argentina. 2003, producción automotriz a 2014, producción de cemento, 2003, 2014. Después esto se los voy a pasar para que lo vean para no detenerme yo, lavarropas, secarropas, cocinas a gas, heladeras. Pero quiero mostrar también otra cuestión que es importantísima, que es el tema justamente de las exportaciones totales y en particular de las exportaciones MOI, de origen industrial. porque las exportaciones de origen industrial crecieron más fuerte que las exportaciones en general. Es decir que otra cuestión que es central para la Argentina es que logramos darle un perfil industrial a nuestra producción. Y esto me parece que va a romper otro de esos dilemas. No es verdad que tenemos que decidir si crecer para adentro o crecer hacia afuera. Esa es la mentira. ¿Por qué? Porque cuando nos imponen que hay que crecer para afuera es para dinamitarnos el mercado interno. Entonces que no podamos crecer ni para adentro ni para afuera industrialmente. Es decir que no hay un dilema en eso, sino que de nuevo, de nuevo, era una falsa disyuntiva encaminada a que Argentina no se desarrollara industrialmente como lo había hecho en la época de oro de la industria. Y el tercer dilema que quería mostrar era el tema del agro de la industria, que también era una mentira. También era una mentira. No es verdad que teníamos que optar entre un modelo agropecuario y un modelo industrial. No es verdad. Obviamente, como se ha hecho estos años, donde hemos conseguido avanzar fuertemente en la reindustrialización del país, mientras el campo argentino, con todas las tensiones que obviamente indisimulables que ha habido, pero ha logrado, y este año, por ejemplo, donde sabemos todo lo que se dice, pero este año va a tener la cosecha récord de toda la historia de la República Argentina, 115 millones de toneladas. Es decir, nunca se había producido tanto en el agro. Mientras tanto, generábamos la reindustrialización del país. Porque no es cierto que hay un dilema. Ese dilema nos lo quieren crear, esa disyuntiva nos la quieren plantar. ¿Quiénes? Los defensores de un modelo exclusivamente agropecuario. Los defensores de un modelo exclusivamente mirando la oferta y no la demanda. Los defensores de un modelo exclusivamente mirando Argentina como un enclave, como una maquila de salarios bajos exportadora contra crecimiento industrial interno. Entonces también era mentira que teníamos que priorizar el agro o la industria. Se podían hacer las dos cosas a la vez. Obviamente que todos estos caminos que estoy planteando de crecer y distribuir al mismo tiempo, de hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, del agro y la industria al mismo tiempo, no se pueden guiar por un manual. No es una historia que ya está escrita. No es una receta preconcebida. Es un proceso, es un trabajo de todos los días. La industria reconoce etapas, reconoce momentos, reconoce cambios, reconoce coyunturas. Es mucho más complicado. Requiere mucho más diálogo, mucho más concertación, mucho más trabajo conjunto con todos los sectores. Y tiene también, por qué no, muchas más tensiones. Muchísimas más tensiones. Porque todo el tiempo hay que estar viendo. ¿Por qué digo esto del campo contra la industria que es falso? Porque no hay otra manera de hacer crecer a la industria que no sea con un campo, con una economía agropecuaria que tenga muchísima capacidad generadora de divisas y sea exportadora. Porque obviamente el proceso de industrialización requiere divisas. Y esas divisas van a venir, van a provenir de nuestro crecimiento industrial exportador, pero también e inicialmente sobre todo de nuestra capacidad agroexportadora. Es decir, que no se puede industrializar sin el campo. Pero creo también que no se puede pensar solo en el campo sin industria. Porque ese es un modelo que no es políticamente inestable solamente. Es un polvorín. Es un polvorín. Es una Argentina para 6 millones de argentinos, como decía en su momento Martínez de Hoz. Es una Argentina de la pauperización de nuestras poblaciones urbanas e industriales. Es una Argentina que vivimos porque fueron los 90. Fue un modelo de servicios, agropecuario, financiero, que no tenía industria. Y era insostenible, ese es el punto central. No es mejor, no es más fácil porque lo digan los manuales, porque lo receten de afuera, sino que es imposible. Es imposible. Porque es socialmente imposible, porque es políticamente imposible, y porque es económicamente inviable. Entonces, me parece que lo que hemos aprendido es que necesitamos del campo. Necesitamos del campo para tener industria. De la misma manera que la industria alimenta al campo. Esto de industrializar la ruralidad, de darle mayor valor agregado, no se va a hacer con una economía extractiva de recursos, ni en lo minero, ni en los hidrocarburos, ni tampoco en la agricultura, ni tampoco en la ganadería. No existe eso, no existe más. Nosotros tenemos que industrializar el campo al mismo tiempo que industrializamos las ciudades. Es decir, que realmente no hay otra alternativa que un modelo que concilie, y repito, no es más fácil, es más difícil. Lo que pasa es que lo otro parece más fácil, pero termina siendo imposible. Porque lleva estallidos sociales como los que nos llevó el liberalismo después de erradicar nuestra industria, erradicar nuestro bienestar, erradicar nuestra educación, erradicar nuestra salud y dejar a la gente en la calle. Eso es imposible. Eso no puede volver a la Argentina. Y la última, que me parece que también es muy importante. Pensaba plantear mercado y Estado, pero esa es un poco más filosófica, así que para otra ocasión la dejamos. Pero es más o menos la misma idea, que no es el mercado del Estado, sino que la verdad es que en países como el nuestro es muy difícil pensar que haya un mercado sin Estado. El papel del Estado, y yo creo que esta es la síntesis muy clara de lo que venimos haciendo, el papel del Estado es crear mercado. No estamos contra el mercado, creamos mercado, pero es crear mercado donde no aparece espontáneamente por esa fuerza que ellos dicen de la autorregulación, esa fuerza del equilibrio permanente, perpetuo y obligado, que en realidad en países como el nuestro, donde el mercado es muy poco robusto, donde la competencia es prácticamente inexistente, donde buena parte de las ramas industriales son ramas monopólicas o ramas oligopólicas, donde la verdad es que es muy difícil encontrar un mercado parecido al de competencia perfecta. Cuando te dicen que queremos el mercado, en realidad es que unos pocos empresarios de unas pocas ramas productivas manejen el país y erradiquen al Estado con la capacidad que tiene de regulación, de creación de reglas equitativas y claras y de creación de demanda y mercado, eso es lo central. Pero me parece que esto se resume también en un punto que ha sido muy discutido y que también tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el pasado remoto, tiene que ver con lo que hicimos, pero tiene sobre todo que ver con el futuro. Por ejemplo, esta cuestión de endeudarse para crecer, endeudarse para crecer es lo que se hizo en este país desde la dictadura militar del 76. Y es lo que se hizo en los 90, porque yo estaba ahí, no me la tienen que contar, yo estaba ahí, parezco mordisquito, no me la tienen que contar. Yo estaba ahí cuando decían que todo el endeudamiento externo que había era para el desarrollo del país, para el crecimiento del país, para la infraestructura, para lo que sea. O sea, cuando era el negocio de sobreendeudar la Argentina, era una verdadera bicicleta financiera, nunca mejor definida que lo que pasó en la Argentina durante años y años. Era tomar deuda para pagar el próximo vencimiento. Y lo digo con esta tranquilidad porque no hace falta que les cuente de los 90, aquellos que no lo tienen tan fresco, no lo vivieron, no se acuerdan o se quieren olvidar. Basta leer los diarios y ver lo que está pasando en Grecia, en España, en España, en este momento, en Irlanda, y no en países del rincón del mundo, por no decir otra cosa. Estamos hablando de potencias europeas que hasta hace poco eran el orgullo, era lo que había que imitar. Potencias europeas, el caso de Grecia, que era una economía exitosa con su inclinación. Ha hecho eclosión con un modelo de sobreendeudamiento. Es un modelo de sobreendeudamiento que básicamente se trata de lo siguiente, tenés el pecado original del primer endeudamiento, pero rápidamente el peso de la deuda sobre tu presupuesto es tal que la única forma de afrontar esa deuda es volviendo a endeudarte. Es decir que todos los recursos que entran, entran por una puerta y salen por la de al lado. Es decir que uno toma deuda simplemente para pagar los futuros vencimientos. No es que nadie se queda nada, porque en el medio de eso hay comisiones, hay timba, hay sobrevaluación de la moneda, pero ese camino del sobreendeudamiento nunca tuvo nada que ver con el desarrollo y nunca tuvo nada que ver con el crecimiento. Por eso cuando la Presidenta, cuando Máximo el otro día hablaba del canto de las sirenas, esto para mí desde el punto de vista del discurso económico es central. ¿Qué nos dicen ahora? Mira, porque lo he escuchado en muchísimos economistas, diciendo bueno, ahora que Argentina se desendeudó, está en condiciones de tomar fácilmente. Hay un solo escollo, hay que ir y pagarle a los buitres, dicen. Pero después tomar deuda y vamos a poder seguir creciendo, tranquilos, está bárbaro, es muy fácil. Ahora, no nos dejemos llevar por esos cantos de sirena, porque esos cantos de sirena fueron los que con el discurso de que había que endeudarse para crecer, generaron una deuda, una relación entre deuda y producto que rápidamente le hizo impagable. Y entonces cuando volvió la democracia, ya el gobierno de Alfonsín, desde el primer día, el principal problema que tenía era el próximo vencimiento. Como no tenía los dólares para pagar el próximo vencimiento, tenía que mandar la misión al Fondo Monetario Internacional o a los bancos extranjeros, y ahí vino el plan Brady. ¿Se acuerdan? Todos estos planes para redimensionar la deuda, cada vez para hacerla, digamos, para borrar las huellas, para limpiar los dedos, para que no fuera repudiable. Para que no encontremos quién se endeudó primero, ni con quién se endeudó primero, pasarla a mano de banco, después a mano de banco de naciones, después a mano del mercado de nuevo, pero con la forma de título. Todo este camino, toda esta metamorfosis de la deuda, que hoy la convirtió en papeles sin nombre ni apellido, que dan vuelta por ahí, son las deudas soberanas. Y esas deudas soberanas, cuando se hacen impagables, que todos dicen buenísimo, ¿no? Después voy a hablar de los planes de algunos economistas que fui pescando por ahí, hablando con un poquito más de sinceridad. ¿Qué es lo que piensan hacer? Pero ese endeudamiento que se toma, se toma simplemente para suplir el próximo pago. Entonces dicen, es impagable, muchas veces es impagable, y así la verdad que terminó el neoliberalismo en la Argentina. Explotó por eso, porque cuando fue la última misión a pedir la plata, después del megacanje y el blindaje, no se la dieron. Soltaron la mano y Argentina cayó, porque no podía pagar el próximo vencimiento. Entonces dicen, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y ahora que los mercados están abiertos, el endeudamiento es barato, hay plata por todos lados, hay que tomar endeudamiento para terminar con el CEPO, terminar con la DEJAY, terminar con la Administración de Comercio, terminar con todas esas cosas, tomar deuda para crecer fuerte. Y es mentira. Y es mentira. Ese endeudamiento, en primer lugar, yo me pregunto si está disponible, incondicionadamente, porque esta es la trampa. Nunca te prestan sin condiciones. Nunca te prestan sin condiciones, aun cuando tengan y aun cuando puedas devolver. No te prestan sin condiciones. Así que cuando viene la plata, al lado de la plata, viene el manifiesto. De qué es lo que tenés que hacer. Y esa lista de medidas que tenés que tomar son las condiciones para prestarte la plata, y al mismo tiempo te prestan la plata si aplicás esas condiciones. Y así le pidieron a los diferentes gobernantes de Argentina, les escribían las leyes, les traían las leyes armadas. Por eso la reforma laboral, nada de eso fue las privatizaciones, nada de eso fue un invento local. Eso vino y ya venía de la época de Alfonsín las privatizaciones. Díganme si no era así. Les presto si privatizan, les presto si bajan el gasto, les presto si suben las tarifas, les presto. Y toda esa lista de condicionalidades fueron los planes económicos durante años y años dictados como condicionamientos para el endeudamiento y apoyados por el capital concentrado argentino en su sociedad con los centros financieros. Porque además, muchas veces ellos también vendían sus empresas después para ponerlas en la timba, quedaban más plata, reemplazaban al gerente de producción por un gerente financiero, y así estaban. Nosotros creo que en este sentido hemos aplicado el plan opuesto. Y lo dijo Néstor también. Yo creo que de manera preclara, lo dijo, hasta creo yo que muchos no nos dimos cuenta de qué estaba diciendo. Y solo caímos en la cuenta cuando eso se aplicó y dio sus frutos. ¿Qué es lo que dijo Néstor desde el principio? Con una deuda que fue el default más grande de la historia de la humanidad. 81.000 millones de dólares defaulteados en títulos que tenía el sector privado. En ese default, lo que dijo Néstor es, déjenos crecer para poder pagar. O sea, puso un principio que es el principio central, de la administración de la deuda externa que ha hecho este gobierno. Fue la sostenibilidad del endeudamiento externo. O sea, nosotros no tomamos deuda, no nos endeudamos, no renegociamos la deuda en condiciones que no nos aseguren que vamos a tener los recursos necesarios para poder pagar los futuros vencimientos. Porque si no, ese es el círculo vicioso donde como no podés pagar el vencimiento terminás perdiendo toda tu soberanía económica, terminás perdiendo la capacidad de generar la política desde el Ministerio de Economía, desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde la Presidencia de la Nación y terminás esclavo de tus acreedores. Y esto no es una consigna, es lo que ocurrió en la Argentina. Y era gráfico, porque se tomaban el avión y volvían con un plan económico. Entonces no se definía la política económica en la Argentina. Y creo yo, porque la dictadura militar de Argentina fue la más terrible, la más violenta, la más sanguinaria, la más espantosa y repudiable de nuestra historia y probablemente podemos sumar a toda la región para hablar de tanta crueldad ejercida por la dictadura militar. Ahora bien, lo que ocurrió después con el plan económico que llevó adelante la dictadura, que fue el motor también de esa represión tan violenta, ese plan económico, lo que hizo es vaciar de contenido a la democracia. Fue mucho más grave, porque si nosotros votamos, como ocurrió en el 99, que muchos votaron a un nuevo presidente para sacarse de encima del gastro neoliberal y terminamos con un presidente que puso el mismo ministro que antes a llevar adelante el mismo programa que antes por imposición de los organismos multilaterales de crédito. Y uno se preguntaba, ¿para qué votamos? Si habíamos perdido la soberanía económica, entonces habíamos perdido también la democracia, ¿para qué votar si los planes económicos se resolvían en otro lado? Es decir, la política económica, que era buena parte de la política que se llevó adelante, por no decir casi la única, porque lo único que había que hacer era ajustar, reducir presupuestos, bajar jubilaciones, bajar gastos, bajar inversiones, bueno, ir desarmando todo lo que se había armado durante años, bueno, todo eso era decidido en otro lado. Entonces se vuelve abstracto el proceso democrático en un país. Y esto, creo yo, que es muy importante, porque era otra falacia, que la deuda externa genera crecimiento. Y permítanme mostrarle un gráfico que a mí me parece increíblemente elocuente. Obviamente, obviamente, el gráfico, las líneas están bien, pero están con los ejes, todo para superponer las rectas. Pero miren qué sospechosa y qué incómoda, inconfortable correlación que uno encuentra sin hacer ninguna regresión econométrica. Mirando simplemente los gráficos, porque tengo en color más oscuro la deuda externa argentina, y en color más claro el desempleo en la Argentina. Miren qué enseñanza nos da este gráfico, que es falso, es falso. Y esto puede reproducirse en todos los países del mundo, me da la impresión. Que cuanto más te endeudás, más creces. Es decir, que hay una correlación directa entre los recursos que entran de financiamiento externo y el crecimiento del país mostrado con un indicador tan elocuente, tan objetivo, tan objetivo como es el del empleo. Fíjense que cuanto más nos endeudamos, más desempleo tuvimos. Casi al ritmo del crecimiento del endeudamiento externo, fuimos encontrando que crecía nuestra desocupación. Entonces, era falso, son cantos de sirena. Le dicen ustedes, todo en el país, porque fíjense el embudo que nos están armando, nos están haciendo, tratando de hacer creer, que todos tenemos que votar a la mejor cara para volver a endeudarse, para volver a los mercados. Pero esto es lo que ocurrió cuando la Argentina se endeudaba. Lo que ocurría es que Argentina se endeudó, no para producir, para crear infraestructura, condiciones de competitividad, nuevos puertos, nuevos ferrocarriles, pero esto no hace falta decirlo, porque ni un nuevo puerto, ni un nuevo ferrocarril, ni una nueva autopista, ni una nueva palanca para la competitividad del país fue producida por la deuda externa argentina. Fue una bicicleta, fue un negocio, fue un engaño, fue una estafa que nos llevó a nosotros a la más grave crisis de la historia y a la prácticamente destrucción de la capacidad industrial argentina. Es decir, que esa idea que se está tratando de instalar desde todas las usinas liberales en este momento, que es que nosotros tenemos que buscar el candidato que más convence a los mercados. El otro día veíamos casi como una caricatura a un candidato, no sé a qué en este momento, pero diciendo que él al inversor le tiene que decir que le van a hacer caso en todo. Pero fíjense, eso se hizo en la Argentina. Eso se hizo en la Argentina. Y les hacen creer, y no pocos empresarios piensan que es así, que si hay endeudamiento externo masivo va a haber crédito para todos, que van a recibir dólares, y no es así, es falso. Ha sido al revés. El endeudamiento externo fue un instrumento de dominación y particularmente, que lo sepan todos los argentinos, un instrumento de desindustrialización del país. Y voy a mostrar algunos números que simplemente son importantes por también otras corrientes de opinión que se han creado, que es esa del viento de cola. El viento de cola. ¿Qué han dicho? Los que no pueden ya negar, porque creo que nadie puede negarlo, ha habido un embestido últimamente que estamos peor que... En 2014, ¿no? Recordarán, el año pasado, que estamos peor que en 2001, que hay una crisis terminal, que no es que se va a ir, sino que se fue al tacho, todo, que hay despidos, que no hay mercado, que no hay crédito. Bueno, eso lo vivimos el año pasado. Pero lo que trataron de instalar en ese momento es que todo lo que creció en Argentina es producto del viento de cola. ¿Qué vendría a ser el viento de cola? El viento de cola vendría a ser lo que los economistas llamamos los términos de intercambio. Es decir, que el precio de lo que exportamos ha crecido más que el precio de lo que importamos. Quiere decir que tenemos precios relativos que han favorecido nuestros productos. Dicho de otra manera, la soja llegando a 600 dólares, el petróleo, bueno, el petróleo después se dio vuelta, pero era un producto de exportación argentino, la carne, la leche, es decir, todo el precio de las commodities también ocurrió con otros países de la región que exportan cobre o que exportan mineral de hierro, que exportan otros productos primarios. Y decían, claro, el viento de cola fue el alto precio de los productos primarios, más el acceso al financiamiento internacional barato. Fíjense, aquí hicimos un grafiquito que es muy ilustrativo y se basa en Cepal y el Fondo Monetario Internacional, los datos. Tenemos en un eje la variación del Producto Bruto Interno desde 2003 a 2013, 10 años. Lo tenemos en el eje de abajo. Cuanto más a la derecha están los países, más crecieron. México, Brasil, Paraguay, en estos 10 años, de crecimiento anual acumulativo. Por eso tenemos el 5,8% de crecimiento de la Argentina durante esos 10 años, casi el 6%. Y para arriba tenemos la mejora en los términos de intercambio. Y lo que muestra este gráfico es que Argentina es de los países que más a la derecha está, pero que está más abajo. Es decir, que comparado con los países de la región, no fuimos los que tuvimos mejores términos de intercambio. Es decir, que mejor le fue a los productores de cobre, ahí tenemos, ahí arriba Chile, Bolivia, productor de gas, exportador de gas, Colombia, Ecuador, Perú. A todos ellos les fue mejor en términos de intercambio que a nosotros. Sin embargo, nosotros crecimos más que muchos de ellos. ¿Por qué? Porque esto no fue viento de cola. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista del financiamiento barato, que es lo que yo decía del desendeudamiento, bueno, claramente Argentina estuvo afuera de los mercados internacionales. Así que si el viento de cola era que se podía acceder a financiamiento externo a tasa baja, la verdad que no fue lo que hizo la Argentina. Que en términos netos se desendeudó. Entonces, a mí me parece que es importante ver esto, importante verlo en estos términos, donde tengo en más clarito 2003 y en más oscuro 2014. Y este es el peso de la industria en el PBI de Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y Argentina. Exceptuando el caso de Perú y de Argentina, ese viento de cola fue un viento de desindustrialización. Fue un viento de desindustrialización. ¿Por qué? Por algo que los economistas conocemos como enfermedad holandesa. Que el precio alto de los productos primarios reprimariza la economía. ¿Por qué? Porque se te genera una posibilidad exportadora muy fuerte y un flujo de divisas muy fuerte en base a la exportación de productos primarios o de crédito externo. Se te aprecia fuertemente la moneda. Si eso viene combinado con la apertura al exterior, entonces eso es signo de desindustrialización. Y yo me llevé una sorpresa muy grande cuando la burguesía industrial más importante de este continente, que es la brasileña, en San Pablo le reclamaba al gobierno justamente lo que dice acá, la desindustrialización de Brasil durante estos años. Que es resultado del ingreso de capitales, la apreciación que viene viviendo el Real durante todos estos años con ingresos de capitales, más la capacidad, la posibilidad por la mejora de los términos de intercambio, la colocación de materia prima en el exterior, que no es bueno para el país en materia industrial, sino que es complicado. Por eso yo creo que en la Argentina, con una batería de política, porque que nosotros no nos hayamos desindustrializado, no es porque no tuvimos mejora de términos de intercambio, no es porque no tuvimos acceso al mercado de capitales, es porque se aplicó determinada política económica en la fase fiscal, monetaria, cambiaria, en la fase comercial, es una política económica. Y fíjense ahora lo que anda dando vuelta, esta cosa de yo voy a sacar el cepo, yo voy a liberar las importaciones, yo voy a abrir la economía, es simplemente atacarnos en esta batería de políticas que se llevó adelante, que no son las políticas ortodoxas, no son las políticas liberales, no son las políticas de los 90, pero son las políticas que efectivamente en un momento de materias primas baratas y acceso a los mercados de capitales, a diferencia de otras épocas históricas, Argentina, lejos de desindustrializarse, se reindustrializó. Porque ese crecimiento del PBI industrial como porcentaje del producto, se dio en un momento de crecimiento del producto, que fue más alto que en todas las demás épocas históricas. Así que había que alcanzar esos estándares de crecimiento para poner la industria en esa dimensión. Y esto se ve también, por eso esta industria en los tiempos de la reprimarización, esto es la participación de la manufactura sobre el total exportado en la Argentina, en línea oscura, y lo que pasó en toda Latinoamérica. Es decir que mientras nosotros crecimos en la manufactura de origen industrial, toda la región perdía peso de la manufactura de origen industrial, así como de la industria dentro del Producto Bruto Interno. Así que no se coman que esto fue el piloto automático, no se coman que esto fue simplemente el viento de cola, sino que esto fue una política económica que es lo que nos critican. Por eso, como decía Néstor Kirchner, cuando nos critican por lo que hacemos bien, la verdad que podemos estar muy satisfechos y muy contentos de lo que hicimos. Y cuando decimos reindustrialización, porque estos son números que son conocidos, pero hemos hecho un esfuerzo ahí desde Manuel, desde la Secretaría de Política Económica, de trabajarlo por sector. Por favor, fíjense, nosotros de 96 a 2002 se perdieron casi 10.000 empresas en la Argentina, murieron, se extinguieron 10.000 empresas. De 2003 a 2013 aparecieron 14.600 nuevas empresas, pero además 6.000 de las cuales eran pymes. Es decir, que hubo un resurgimiento de la capacidad empresarial de la Argentina. Pero esto tiene un correlato, evidentemente, de pérdida de puestos de trabajo del 96 a 2002, 167.000 puestos de trabajo perdidos, más de 500.000 puestos de trabajos industriales, nada más estoy diciendo, porque son 6 millones de puestos de trabajo prácticamente, pero 500.000 de ellos son específicamente puestos de trabajo industriales. Y esto es muy importante, porque yo a veces lo digo, y estaba buscando un indicador tan oleocuente como este, un número tan claro como este, que no es conocido además. Porque todos lo sabemos, los que vivimos en los 90 lo sabemos muy bien, porque veíamos que todas las etiquetitas de la ropa eran de importación, todos los juguetes eran de importación, el plástico, el juguete, el textil, el calzado, todo era de importación, todo por 2 pesos, bueno, ni hablar en ramas industriales más pesadas como el caso de la metalmecánica, pero lo que pedí es que me abrieran por rama las empresas creadas desde 2003. Y entonces tenemos prácticamente 3.000 empresas informáticas, que es un 151% con respecto a la cantidad de empresas que había, hotelería y restaurantes casi 20.000, maquinaria y equipos casi 1.000, ahí abajo tienen el porcentaje, alimentos, construcción, químicos, automotores, confección, investigación y desarrollo, casi el doble de empresas. Es decir, en todas esas ramas industriales, en todas esas ramas productivas, aparecieron nuevas empresas y no nos explica lo que pasó en la Argentina. Y digo esto porque nosotros tenemos 10 años de aplicar un modelo de reindustrialización en el país, después de décadas de desindustrialización. Y efectivamente fue exitoso porque hay ramas enteras que habían prácticamente desaparecido, que se habían extinguido y que reaparecieron. Y que hoy se ve en el número de empresas, también en el número de puestos de trabajo, también en el producto, digamos, en la producción, también en la facturación, se ve por todos lados, pero a mí me interesaba, hablando a un público de empresarios, decirle que esto es un fenómeno general. Porque hay 14.000 nuevas empresas de la construcción que antes no existían, pero hay también casi 500 empresas químicas, hay también casi 300 empresas de automotores, hay también 1.500 empresas de construcción, perdón, de confección, textil, que no existían. Y no es poco, es mucho, es mucho y es muy importante. Pero quiero decir algo que más allá de conocer la situación de cada uno de los sectores, le tiene que quedar a todo el mundo claro, estas empresas que nacieron al calor de una política de reindustrialización, son empresas infantes, son empresas frágiles, son empresas recientes, no están consolidadas. Es como esas plantitas que le dan a mi hijo cuando viene de la escuela, que hay que cuidarlas, te viene con la lista de instrucciones, hay que regarla todos los días, y te olvidás dos días. Entonces, y sí, y es un problema, y esto no habla mal de ustedes, no habla mal de nosotros, habla de los desafíos que tenemos por delante, hay que regarla todos los días, hay que cuidarla todos los días, hay que hacerla ver, hay que tomar políticas concretas para cada una de ellas, son todas problemáticas distintas. Yo vi acá una lista de medidas, ahora voy a hacer algún comentario, pero además de lo que se puede hacer en general, hay que ver sectorialmente qué es lo que necesita cada sector. Y estamos ante esa etapa, eso es central entenderlo. Seguir con este proceso de reindustrialización de la Argentina, no porque se ha hecho tanto, es más fácil, es más difícil. Si hicimos cosas bien, va a haber que mejorarlas más, es más difícil. Todo el mundo lo sabe de aquella década de los 50, 40, 50, 60, donde se discutía la cuestión de la reindustrialización de los países, la escuela del desarrollo, eso de PREVIS, el desarrollismo, todos esos hablaban de la industrialización liviana y la industrialización pesada. Y era la segunda fase, una vez que uno había hecho la industria, las terminales que armaban los autos, bueno, habría que ponerse a producir los motores por un lado, pero también la siderurgia por el otro, el aluminio por el otro, la industria pesada. Algunos lo llamaban etapa fácil y etapa difícil de la industrialización. Yo creo que, en primer lugar, dos comentarios. La industrialización, la primera industrialización de un país, es más sencillo que esto que estamos haciendo. ¿Cuál era el instrumento, y lo hemos discutido con la gente de ADEMRA en algún momento, cuál era el instrumento teórico que teníamos, los economistas, para trabajar planes de industrialización? Algo que se llama la matriz insumo-producto. Tal vez ustedes, muchos de ustedes, o algunos de ustedes, lo estudiaron en la facultad. La matriz insumo-producto, básicamente dice, cada sector, a qué sectores le compra. A qué sectores le compra. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que si quiere, por ejemplo, producir autos, tiene que producir más neumáticos, más chapa, pero eso, cuando uno está planificando, tiene que saberlo de antemano, porque entonces no se va a largar a hacer confección cuando no tiene las telas, porque si no, vas a terminar importando. Bueno, este instrumento, quiero que lo sepan porque es descarnado, es el instrumento central de la planificación, de la industrialización, del desarrollo, de la teoría del desarrollo. Bueno, en Argentina, ese producto estadístico se discontinuó. No hay matriz insumo-producto. No existe más, no se calcula más. Más allá de que a mí cuando me tocó asumir como viceministro de Economía, él, la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, se llama ahora, se llamaba Secretaría de Política Económica. Y era donde se habían hecho todos los planes quinquenales de la Argentina. El último se hizo en los 80, había sido en el 80 y pico. El último plan de desarrollo, el último plan quinquenal, no es que se hizo solo en Perón, se siguió haciendo después. Planes quinquenales, los tuvieron los militares también. Y se discontinuó en los 80. No hay más plan de desarrollo. No hay más plan de desarrollo. Y tampoco está en instrumentos, porque si uno no sabe qué es lo que demanda con uno de los sectores, teorizar sobre cómo tenemos que hacer para desarrollar un sector, qué encadenamientos hacia atrás tiene ese sector, qué cantidad, no se puede. Técnicamente no se puede. Bueno, eso se discontinuó. Por eso a mí me parece importante, como otra cuestión, si quieren simbólica de este gobierno, que ni bien asumimos, la Presidenta dijo, ¿saben qué? A la Secretaría de Política Económica la vamos a llamar distinto. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. Y además dijo, vamos a recalcular la matriz de insumo-producto. Es un instrumento que es complicadísimo. Yo me acuerdo que ahí teníamos incluso un señor, un señor que tenía como 75 años, por ahí, que era en su momento, digo, cuando asumimos. Y había estado durante todos esos planes quinquenales. Bueno, todos no, pero algunos. Y era un teórico de eso. De hecho, seguía publicando en eso, formaba parte de una asociación internacional que seguía en eso. Y era la memoria viva de ese área, porque ese área se había desmantelado completamente. La Secretaría de Política Económica calculaba algunas estimaciones macro para llevarle al Fondo Monetario en sus visiones y que vieran que estábamos haciendo los deberes. Hacía eso la Secretaría de Política Económica, no otra cosa. Y de la misma manera que la parte del Estado que se ocupaba de las empresas públicas era la Secretaría de Finanzas, porque eran las empresas residuales y era una deuda para el Estado, no era una participación en el tejido industrial. Y yo creo que esto es más difícil, porque cuando se planificaba la primera industrialización de los países, eso de industria primero liviana, después pesada, la fácil, la difícil, lo que existía un proyecto que era el de la autarquía productiva. O sea que el país produjera todo, todo. Estaba vinculado con proyectos que emanaban de la defensa, por eso había sectores del Ejército que compartían estas ideas. Porque lo veían también como insumos estratégicos, decían, ¿cómo Argentina no va a producir acero? ¿Qué pasa en sus hipótesis de conflicto si nos cortan la provisión de acero? Entonces no vamos a poder... Y así sucesivamente. Lo mismo con la energía. De hecho fue el Ejército el primero que tuvo fabricaciones militares y se ocupaba de montones de producciones estratégicas que tenía mucho contacto con las escuelas de la planificación. Pero era la autarquía. Argentina tenía que producir todo. Y me parece que a nosotros nos ha tocado, como generación, una tarea mucho más difícil. Generación de la política, generación de los sindicatos, generación de los grupos empresariales, de los jóvenes empresarios. Nosotros tenemos una tarea más difícil porque ahora lo que tenemos nosotros es un tejido productivo que existió, que fue fuerte, que después fue, como quien dijera, bombardeado. Cuando uno mira la matriz insumo-producto, tiene agujeros. Porque nosotros tenemos algo de industria pesada, pero tiene sus dificultades, algo de industria liviana. Eso nos dejó el liberalismo. Eso nos dejó el liberalismo. Una tarea de reindustrialización que es mucho más difícil y que yo creo que ni siquiera está escrita conceptualmente. Más allá de que, por ejemplo, sacaron del Ministerio la cuestión de la planificación del desarrollo y la sacaron de las universidades, porque era una materia la planificación del desarrollo. Pero cuando vino el liberalismo, dijo, ¿qué se van a dedicar los economistas a planificar el desarrollo si el mercado lo hace solo? No hace falta. No hace falta. Entonces, rompieron capacidades del Estado, las destruyeron, rompieron un proyecto económico para la Argentina. Y créanme que todos los países de industrialización tardía, todos los países de industrialización tardía, los casos exitosos, muchos mencionan Corea. Bueno, nosotros tenemos en nuestro equipo algunos expertos en esos casos, pero siempre se menciona. Pero la propia China, que hoy es una potencia industrial, todas se industrializaron con alguna participación del Estado. No es con un Estado omnipresente, con alguna participación del Estado. No hay forma de industrializar un país periférico, atrasado, si no es con participación del Estado. Y con alguna planificación del Estado. Y nuestro proyecto, por eso la complejidad, de reindustrializar el país sobre las ruinas de una industria que fue floreciente en los 40, 50, 60, hasta mediados de los 70, que después fue deliberadamente destruida, porque era un proyecto también político, económico y geopolítico mundial, que Argentina no fuera productora de bienes industriales. Bueno, esa tarea es una tarea muy compleja, que conceptualmente todavía no está terminada de analizar, de estudiar, de producir. Es decir, que a nuestra generación, a los que estamos del lado de la política, a los que están del lado de la academia, a los que están del lado de los sindicatos, a los que están del lado de la empresa, tenemos por delante una tarea titánica, una tarea política, económica, social, conceptual, que es demostrar que la Argentina puede reindustrializarse con sus particularidades, que la Argentina puede convertirse nuevamente en una potencia industrial. Y para terminar, dos cuestiones sencillas. ¿Cuáles son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de esto? Porque el hecho de que los empresarios, como actor social, como fuerza social, tengan algunos representantes de esta idea, pero que hoy no sean un factor, porque hoy no son un factor en la discusión política. Parece que la cuestión de la administración del comercio es una cuestión del Estado contra las empresas. Parece que la cuestión de los créditos blandos, de obligar a los bancos a apretar para proyectos productivos, de hacer algo parecido a un banco de desarrollo, como es el FONDEAR, como era en su momento los créditos del Bicentenario, como es ahora una banca estatal como el Banco Nación, que está ganando participación en lo productivo, como el Banco Central, que hoy se ocupa de las pymes y de la cuestión productiva por el cambio en la Carta Orgánica. Parece que eso fue una pelea del Gobierno contra las finanzas. Parece que la cuestión de equilibrar y balancear el crecimiento industrial con el crecimiento agropecuario fue un problema del Gobierno con el campo. Es decir, que deliberadamente, creo yo, a propósito, borraron a un actor social, lo sacaron de la cancha, no lo dejan emerger, no lo dejan opinar, lo invisibilizan, es como si todo lo que hizo el Gobierno es inflacionario, es despilfarro, es clientelismo, y no haya habido concomitantemente, con sus pros, con sus contras, con sus aciertos, con sus desaciertos, no haya habido un proceso tan formidable de creación de nuevas industrias, no haya habido un proceso tan formidable de creación de nuevas capacidades, de vinculación entre la ciencia, la tecnología y la industria, no haya habido, porque no hay quien lo exprese. Y yo me preguntaba por qué tengo que estar yo, como Ministro de Economía, peleándome con los exponentes del liberalismo, cuando yo no tengo empresa, cuando yo no soy trabajador industrial, y cuando claramente, deliberadamente, el proyecto liberal es el viejo proyecto de la desindustrialización del país, porque cuando nosotros hablamos de crecimiento con inclusión social, de lo que estamos hablando, señores, es de reindustrialización, no de otra cosa, ese es el proyecto de crecimiento con inclusión social, porque la inclusión social que nosotros buscamos es con trabajo genuino, y el trabajo genuino masivo es el trabajo industrial, por supuesto que vamos a industrializar también el campo, por supuesto que queremos exportar, pero es un proyecto de reindustrialización del país, así que sinceramente entiendo yo que al que están atacando, el que está en riesgo, es ese tejido industrial naciente que tenemos en la Argentina y que tanto le falta para volver a convertirse en algo sólido, en expugnable, que no pueda ser atacado por esas políticas económicas, que no haya espacio para esos ataques. Y quiero decirle que cada vez que vienen con esos proyectos, con esos pronósticos apocalípticos, como es el caso, y menciono simplemente, miren, acá hay un candidato, por casualidad, pero un candidato, no vengo a criticarlo, vengo simplemente a decir que dijo, en 2014, en marzo, dijo, eso fue después del corrimiento cambiario, vino a decir, es muy probable que volvamos a caer en la hiperinflación. Alguno de sus referentes económicos dijo, a mitad de año tendremos una suba de inflación y probablemente el tipo de cambio, a mitad de año, recuerden esto. Ahora, en agosto, ya dijo, habrá riesgo de mayor inflación y recesión. Otro economista, vamos a terminar con un 40% de inflación, dijo Piñanelli, yo lo hablaba con algunos... Estoy tomando frases textuales para no poner adjetivos ni hacer juicio de valor, digo simplemente lo que decían. Y acá tenemos cómo se movió el IPC NU. Desde enero, es decir, ni ocurrió la hiperinflación, ni desde agosto creció de nuevo los precios. Pongo este y pongo el de la Ciudad de Buenos Aires, para que vean que simplemente lo que ocurrió durante el año 2014 es lo que nosotros dijimos tantas veces, que es que hubo algunos temas puntuales, que se empezaron a solucionar y que iba a haber una desaceleración del proceso inflacionario. Lo mismo decíamos nosotros, cuando empiezan a agitar que la inflación va a ser del 40%, después se sientan con ustedes y les piden ese incremento salarial. Es decir que en esa mesa de discusión paritaria están ustedes antes que nada. Entonces nosotros terminamos defendiendo contra estas mentiras, porque es la forma que en la Argentina se usó tantas veces para imponer los planes de ajuste. Porque si hay inflación, dicen ellos, es todo culpa del Estado. Es porque emite mucho, emitir mucho entiéndanlo, porque no pueden explicarte cómo se hace la emisión, ni la entienden, pero les digo que es que emiten mucho. Que hay una política financiera del Estado encaminada a generar mayor liquidez. Es decir, un crédito más fácil. Y ese crédito más fácil, ese endeudamiento más fácil es lo que crea el mercado de consumo y lo que le da capacidad de invertir y producir. O la fuente de creación de demanda, que es la política de inclusión social y el gasto público, o los subsidios. Es decir que esa política de ajuste monetario y fiscal no es en defensa de los intereses del tejido productivo. Agita la inflación para meter el ajuste. Porque lo han hecho y porque fue así como le fueron a pedir muchos en la época de la convertibilidad que vinieran con ese plan de ajuste. Porque veníamos de la hiperinflación. Por eso mencionan la palabra Rodrigazo, hiperinflación, porque fue el preludio del golpe de Estado, hablaban de Rodrigazo, y dicen hiperinflación porque fue el preludio del plan de convertibilidad. Es decir, fue el preludio de los más grandes ajustes que se produjeron en la historia argentina. Agitando el fantasma, porque nosotros nos preocupamos por la evolución de los precios. Por eso trabajamos tanto. ¿Saben qué fácil que es desde el Ministerio de Economía? Porque algunos decían, no tienen la capacidad técnica. Bueno, pero ¿cuál es el plan que tienen ellos antiinflacionario? Es bajar el gasto, subir la tasa de interés, es decir, imposibilitar el crédito, reducir la demanda, abrir la economía, porque abrir la economía es un programa clásico antiinflacionario, fue el de los 90, abrir todos los sectores de la economía, porque es más barato, sobre todo en época de crisis mundial, importar de afuera que producir adentro, si uno deja entrar los productos que tienen dumping. Y bueno, claro que se acabó la evolución de los precios, porque está el ancla externa. Si además uno aprecia la moneda, como pasó en los 90, cada vez se aparatan más los productos externos para los argentinos, quiere decir que efectivamente termina la evolución de los precios positiva, porque termina la industria y termina el empleo y termina la producción. Y eso es lo que quieren imponer cuando hablan y agitan los fantasmas de la crisis fantástica que está habiendo, del descontrol en precios y tarifas, del gasto público y de la emisión que están descontrolados. No es otra cosa, son cantos de sirena. Son cantos de sirena, de la misma manera que hablaron de las reservas, se acuerdan del año pasado, yo hice una tablita, quiero tomar acá algunas consultoras económicas que hablaron de esto, pero simplemente vamos al final de la historia. Las reservas terminaron el año pasado en 31.400 millones de dólares, por políticas que se tomaron. Y acá tengo creo que todas las consultoras que hicieron un pronóstico, no se equivocaron por 200 dólares. La que menos se equivocó fue por 5.000 millones de dólares. Y esto no fue un simple error de cálculos. Yo les pido a los economistas que sean serios y responsables, es lo que nos piden a nosotros, pero no lo tienen ellos, que sean serios y responsables. Porque probablemente si no hubieran agitado esas campañas de que estaba todo descontrolado y en crisis, hubiéramos tenido todavía mejor 2014 que el que tuvimos, porque la economía tiene mucho que ver con las expectativas. Y cuando hay un coro, prácticamente un mundo de economistas y opinólogos y editorialistas y tapas de diario que hablan del desastre económico, algo de eso se contagia sobre la gente. Entonces si no hubieran hecho eso, no hubieran perjudicado como lo hicieron a los argentinos. Pero además se equivocaron, y no se equivocaron por monedas, se equivocaron por 5.000 o 10.000 millones de dólares en las reservas. Trataron de sembrar el desánimo. Trataron de sembrar la desesperanza. Y no solo en la gente en general, particularmente en los empresarios. ¿Quién si le dicen que se cae el mundo va a llevar adelante un proyecto de inversión para ampliar la capacidad productiva? ¿Quién lo va a hacer cuando es casi unánime en los economistas liberales? Por eso digo, 2014 fue un laboratorio claro de lo que es esta campaña. Porque trataron de voltear un programa económico, como lo hicieron en cada una de las corridas cambiarias, como lo hicieron durante 12 años, diciendo que después se iba a caer el mundo. Y no pasó, y lo dijeron, y ahí están, y estaban los diarios. Y se equivocaron de nuevo. Pero no es inocente, tienen que ser más serios, tienen que ser más responsables. Pero además, yo me temo que esto sea una trampa para generar el clima que justifique la verdadera bomba que quieren poner ellos, porque me acusan de la bomba a mí. Los que pusieron la bomba del ajuste, la bomba del sobreendeudamiento, porque son todos de los mismos. Y los que están preparando la bomba, si son gobierno. Porque el programa económico que quieren plantear, es un programa, y lo han dicho por todos lados, de apertura de la economía, lo tengo acá también, tomado de algunos de ellos. De nuevo, es pura casualidad. Consideró que son un delito las trabas que puso el gobierno de las importaciones. Advirtió que hay estamplación y criticó las trabas al dólar y a la importación. Carrió, bueno, Carrió dijo que hay que ponerle fin al sistema de sustitución de importaciones. Creo que no los quiere, Carrió. No es conmigo. Dice, si no cambiamos el modelo de sustitución de importaciones, vamos al fracaso. No puede haber más empresarios subsidiados por la ganancia del campo. Es decir, es un modelo económico. Son opción electoral. Son opción electoral. Irán contra nosotros en los tribunales, con esas operaciones mediáticas. Pero van contra la industria. Yo creo que su principal objetivo es la industria, porque la creen ineficiente, la creen cara, la creen un despilfarro. Creen que hay una transferencia de riqueza que son puros subsidios. Creen que es un gobierno que hace populismo industrial. Y entonces, a mí me parece que no es que esto hay que esperar que se geste. Me da la impresión de que la idea era en 2014 sembrar un panorama de crisis. Además, si de carambola se iba el gobierno, mejor. Me da esa impresión. Pero por lo menos dejar planteado, como se ha hecho tantas veces en la Argentina, la excusa para formular sus planes. Y sus planes cuáles son, y con esto termino. El plan es lo que ellos llaman eliminar las trabas a la importación. Volver a los mercados financieros. Ahí está el discurso. Y lo dicen todo el tiempo, porque no dicen otra cosa que esta. La mezclan con vamos a mantener YPF, vamos a mantener Aerolínea, vamos a mantener la UAH, vamos a bajar el impuesto a la ganancia, vamos a bajar las retenciones, vamos a subir las jubilaciones. Está mezclado con algo de clientelismo y demagogia. Pero el plan económico es esto. Bajar el gasto, abrir la economía, endeudarse para vender dólares financieros a troche y moche. Y esto no es la primera vez que se plantea en la Argentina. Es un calco. Es la repetición. Es la reaparición y el resurgimiento de los planes de ajuste estructural que se llevaron adelante en el país durante años y años y años. Me parece que hay que decidir. Y me parece, y por eso celebro lo que han planteado, que ustedes, los empresarios, los empresarios, tienen que jugar en este partido. Tienen que jugar, porque está en juego lo que han construido estos años. Está en juego el producto de su esfuerzo, de sus sueños, de sus inversiones, de su trabajo. Está en juego. Sinceramente lo veo así. Trataron de plantear un fantasma que iba a destruirse el país para imponer el ajuste. Pero si no lo pueden hacer, lo van a tratar de hacer igual. Ya lo están anunciando. Uno más rápido y otro más lento. Pero ya lo están anunciando. Algunos hablan de ajustar gradualmente, otros hablan de hacerlo en los primeros 5 días. Pero están planteando este programa y este es el mismo programa que se aplicó tantas veces en la Argentina. Por eso yo digo que lo que está acá, lo he leído, hay algunas propuestas que me parecen tremendamente novedosas, tremendamente importantes surgiendo de este interlocutor. Porque una cosa es si lo dice el gobierno, otra cosa es si lo pide la industria. Entonces, muchas de estas propuestas, todas las vamos a estudiar. Muchas de estas propuestas, entiendo yo que son fácil y rápidamente implementables. Muchas de estas propuestas son efectivamente lo que desde la comprensión del gobierno tiene que surgir de los propios empresarios, que es una interpelación a los candidatos acerca de qué van a hacer con la industria que renació durante estos años. Y fundamentalmente, porque esta es nuestra propuesta. No sólo qué van a hacer, no sólo si van a mantener las medidas de este gobierno, algunas mejores, otras peores, unas más creativas, otras más convencionales, sino básicamente, qué van a hacer como venimos a proponer nosotros. Porque esta es nuestra propuesta central. Con las dificultades, con los obstáculos, con los desafíos que hay, cómo van a hacer para seguir profundizando un modelo de reindustrialización del país. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!